¡Vamos! ¡Vamos a poner algo más de volumen! ¡Vamos a durarlos a todos! ¡Salta ya, no mames! ¡No mames! ¡Venga, salte! ¡SALTE! Esto es que... Yo también, ¿eh? Pero a ver, yo... ¡Venga, venga, venga! Con el jetpack crema que tiene mi pibita, tío Mira, vamos para allá Mira, hay una marca, ¿no? Sí, ya estoy siguiendo Me den por culo al perro, yo voy a mi cola No, lo he perdido Sigue para la derecha Sí, por aquí A ver, Daisy Bueno, voy a seguir a Daisy porque... Hombre, va por allí, no... Está, está bien Daisy correa más rápido... ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Lol! ¡Parecía parte del entorno y era un puto bicho, tío! ¡Se la coló! ¿Está muerto? Sí, ya está muerto Vale... Te juro que parecía parte del entorno, ¿eh? ¡Cúrame! Yo voy con el minimapa este... No, vayas con él Yo sigo al perro Porque es que no está detectando ningún rastro, tío A ver, si quieres que te cure... No... Está un poco lejos Mira, ya encontré el rastro, ya Me está yendo hacia el sur Hostia, la planta No, 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 no te caiga No, no, no te caiga Eh, encontré huellas No me digas Por aquí Por aquí Por aquí Estarán marcadas ahora No? Mira, Daisy Daisy Vamos, Daisy está todo loca, no sé dónde ir Por aquí Por ahí ¡Eeeeh! 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 ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¿Dónde está? Espera que matamos al bicho A ver, ahí, ahí, ahí Te lo tiene que haber marcado en el mapa, ¿no? Sí, 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 sí Ya estamos llegando El tío, el tío me podía haber matado Estaba solo ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cojones! Estoy debajo, estoy debajo ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Qué hace ese hijo de puta ahí de arriba, tío? ¿Cómo subió ahí, joder? ¡Su puta madre! Yo no sé hacer las marquitas esas asquerosas Se fue, se fue Yo tampoco, pero se va con select, supongo ¿Qué estás marcando ahora? ¡Arriba! No, no, esto suena agresivo, joder ¡Eeeh! ¡Míralo aquí! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Fuera! 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 ¡Esto hay aquí, joder! ¡Ee! ¡Trapa! ¡Aaah! ¡Yo te curo, tío! ¡Trapa! ¡Ahí hay un morteraco del vuelo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Joder! A ver si lo consigo tranquilizar ¡Relájese! 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 ¡Se relajese! ¡Me ha matado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡En tu gel! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Te está curando Daisy! ¡Med gun ready! ¡Joder! ¡Estoy curando al pibito! ¡Otra vez! ¡Me he cogido! ¡Me está pegando! ¡Hostia! ¡A lo vivo! ¡Lanza trapas! ¡Por Dios! ¡No! ¡Tío! ¿Y por qué el trampero? ¡No! ¡Eras tú! ¡No! ¡No usaste el ESO! ¡El escudo! ¡El escudo y lo atrapé! ¡Pero si me pilla el bicho! ¡El escudo se desactiva! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Todos estamos curados! ¡Cura al perro también! ¡A ver! ¡Tío! ¡Aquí hay que corralar un poco! ¡O sea! ¡No podemos ir todos detrás de él! ¡Joder! ¡Hay que hacerle la envolvente! ¡Vale! ¡Aquí! ¡No! ¡Está evolucionando! ¡Bien! ¡Pare la evolución! ¡Pare la evolución! ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Hijo de p**o! ¡Pero no vengas a por mí! ¡Jajajaja! ¡Vale! ¡Está ahí! ¡Dónde está! ¿Le di, verdad? Le tranquilicé. ¡Estoy tranquilizando! ¿Quieres las grandes armas? ¡Tieneslo! ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Trabaja, listo! ¡Ah! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Sigue esquivando! ¡Se ha ganado un par de fracasos! ¡Que no tiene puntos críticos! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me mando a lejos! ¡Estoy a punto de morir! ¡Legado! ¡Alguien necesita más! ¡Está, tío! ¡Ok! ¡Abajo está! ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va por mí otra vez! ¡Tienes el piso! ¡Tienes el piso! ¡Aguanta! ¡Venga! ¡Que se va a salvar conmigo! ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien, tío! ¡El tío se hizo invisible! ¡Lo hizo perfecto! ¡Cura todo! ¡Trabaja! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, bro! ¡Veis si necesitas! ¡Lo veo, lo veo! ¡Se necesita ayuda! ¡Ya no hay eso, ¿no? ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Me pido una planta! ¡No me jodas! ¡Que justo te hice eso, bro! ¡Hostia! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Si yo he pagué justo caí en una planta carnívora! ¡Por ahí! ¡No! ¡Te estás alejando un poquillo, cabrón! ¡Pero se me olvidó! ¡Tío, no puedo subir por aquí porque el puto jackpad se recarga súper rápido! ¡Exactamente! ¡Yo tuve que ir a pata! ¡A ver, espérate! ¡Tío! ¡Pues podremos hacerlo! ¡Ese trato no puede llegar a esta! ¡Si! ¡Mira, Daisy también va por esta aquí! ¿Otra vez, por? ¿Todo pasa? ¡Oh! ¡Ah! ¡Por aquí no! ¡O sea, yo! ¡Yo escuché un rrrr! ¡Mira, por aquí estoy viendo a estos tíos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Le Dino! ¡Si! ¿Estás tirando? Que no vengas Eishly Eishly me está mandando para acá Sí Me acabo de reunir con todo el equipo Yo encontré huellas Mira, vienen en esta dirección Tienes que curar a uno de los tíos Si lo revivís Está a tope Pero vamos Que como vuelva a caer mueres Igual que yo A ver si este hombre me deja que le cure A ver, según Daisy está en la zona azul Hey, 200 metros A ver, 200 metros por aquí Voy a hacer un rodeo Si tú sigue recto así en esa zona Y yo creo que conseguiríamos Sí Me marcaron los pájaros No jodas que era ese bicho que vivía ahí al fondo Sí Mira los pasos Era él ¿Dónde está? La acaban de tocar Mierda Está aquí detrás Joder, justo pasé por ahí RR RR Hostia, están petando a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Ya tiré trampa ¿Dentro? Ah, hijo de perra Hay un poquito a revivir o algo Yo estoy campeando desde arriba Yo intento curarle No, 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 no No, no, no se falta Yo estoy recuperando lo que otro lo está entreteniendo Sí, sí Yo le estoy curando aquí Como si no puedo Cuidado por ti Bajo, bajo, bajo Y... Baja Baja Ah, alpones por todos lados. Se ven el tubo, si. No! Que cojores hice? Joder, la pongo, ya no todo va a bajar. Alpones me activar. Se va por arriba. Joder, ¿se acabó ya? Pero por qué? No duro nada. Pusa alpones por abajo. Dale, Daisy full. Míralo, míralo, está allí, está allí, joder. Tenta darle tranquilizantes en cuanto pueda. Si, 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 ya. A ver si de lejos puedo. No, 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 sube, joder, que tal. Hijo de puta, no. Qué feo. Se escucha por aquí, tío. A la izquierda, míralo. Míralo, uff, lo vi, lo vi. A ver, otro. No me sale. No me sale. Es que hay como que están combatiendo, pero... Yo estoy llegando. Si, si consigo verlo... Es un combate. Creo que ya está por aquí, eh. Míralo. Sí, sí, lo veo. El chico grande está desaparecido. No hay problemas. No hay problemas. Y el chico. Sí, sí. No, el chico. Sí, sí, está bien, está bien. Ay, 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 ay. No suba, hijo de perra. Bien, le dio el pie. Estoy preparando alpones por abajo. Mierda, hasta allá. Ahí. Le tranquilicé un poco. Le voy para abajo. Aquí, aquí, ven aquí. A este lado. Pero que se está quedando arriba, eh. Coño, que sal del agua. Hay que aplicarlo a bajar, eh. Sí, pero es que somos tres. Quiero a la tranquilizante. Pero ahí viene cargada. Ahí va, ahí va, justo. Cayó. Y mi hijo de perra. Oh, estoy en el piso. Voy a por ti. Apenas tiene vida ya, eh. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Bien. A tiempo. Tengo poca salud. Qué mierda, me tumbó, me tumbó. Qué mierda, me soltó una hostia grande. Y se va. ¡Solta! ¡Solta! Coño, ¿por qué te puedo curar? Está ahí tensa, esta casa. Espera, Daisy, Daisy, Daisy. Deja que te ocurre, cariño. Que tú eres un bombón. A ver, ¿por dónde? Lo veo por aquí. Mira ahí al fondo, lo acabo de ver. Cada vez que morimos, perdemos un máximo de vida, eh. Sí, sí. Hasta que acabamos de... Está yendo por la planta de energía, eh. Vale, nuestro compañero está a punto de llegar, ya. Vale, nuestro tío ahora. Yo, la verdad es que, como tú dijiste, esta partida sí que está guapa. ¡Hostia! ¡Jude, jude! ¡Me cago en la polla! 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 Menos mal que... Ya voy a reaparecer, ¿sabes? Menos mal que morí justo ahora. ¡Mierda puta! ¡Jude! ¡Aguantad! Que todavía está en fase 2. Podemos... Chacho, pero ¿por qué todavía tengo el tope de vida, tío? ¡Qué asco! Me quedé sin Jekpa en el primer momento, tío. A mí me sigue faltando vida, ¿sabes? A ver, voy a ver el mapa. A ver si voy a estar bajando hacia la derecha. Bueno, la descripción del mapa. Voy a seguir el curso del río. Tío, eh... Aunque mueras... Sigues con la mitad de la vida, eh. No jodas, no. Sí. O sea, yo y el tío acabamos de respawnear y nos falta la mitad de la vida. Qué puto asco. Como te caigas es permanente, ¿sabes? Como te tumbe al tío... Oh, mierda. Está en fase 3, ya. Va a ir directo a saco por el eso, seguramente. ¿Vamos a protegerlo? Hay que ir al power, sí. Bueno, no, no. Hay que ir al saco porque si no se pone a comer y... Mira, mira. Vamos a poner. Joder, señor. Si quieres le doy al activar. Me lo voy a encontrar por aquí ya. Creo. Mira, lo oigo. Ya lo oí. Le tranquilicé. Le estoy tranquilizando. Sí. Bien, bien, bien. Ya el problema de mi boca. Sabes que si pisa dos veces A, puedes pegar un impulso sedante, ¿no? Ah, pues... No lo sabía. Ahora lo sé, lo sé. Y así a los lados también. Joder, esto es el puto Kalotutiaz Van Warfare, coño. Estoy reutilizando a los bestias. Ay, que yo estoy a punto de morir. Joder, me mato. Me mato. A la mierda del escudo. Buena suerte. Hola, ¿el asalto está buggeado? No, el tío... Está buggeado seguramente. Y el pobre... De su pobre... Está ahí. Daisy, cúrale. Por el cuidado no se puede hacer nada. Mira, ya está. Pero ya ha llegado un poco tarde. Ah, pues no moro. El otro se está comiendo el cadáver. Eh... Eh... Ah, que era un bot. Mira, ahora soy yo. Oh... Ah... Un minuto veinte. Estamos jodidos. A ver, no puedo. Como comprenderás. Es demasiado. Mierda, eh. No es esta arma. Ya está. Daisy corre. La hostia. A ver si suerte. No, vaya Daisy. ¿Dónde vas? Daisy corre, joder. A ver. Dios, el bicho lo dejamos bien tocado, eh. El problema es que ahora somos uno menos. Porque el tío es un bot y el bot como que no. Me cae ahí, sí. Aguanta ahí. Muy bien, chica. Está cumpliendo su rol. A la perfección. La única que no ha muerto es ella. Va, que va, que va. Le está pitando ya el power relay. 15 segundos. No va a llegar. No, no vamos a llegar. Ya está roto ya. Joder. Bueno, al menos estuvo interesante. Sí. Justito hasta el final. Si no hubiera sido porque el tío se hubiera ido, a lo mejor hubiéramos tenido una pequeña posibilidad. A lo mejor. Oh yeah. Subí de nivel. Es más... Nah. Si nunca soy monstruo. Tómalo, chaval. Subí otro nivel más. Tengo que usar más el arpón para desbloquear al siguiente personaje. Mira, ya completé... Completé dos armas ya. ¿Las armas? ¿Las armas? Sí, sí. Sí, las de médico. Las completé. Hostia, espero que no le haya dado para atrás, por dios. Ah, vale, qué susto. Vamos a ver los espermatozoides estos. Dios, ahí empezó a comer. Reacosamos todo el rato, eh. Joder. ¿Estuvo bien? Sí. Un gran batalla. Ya, al final ya... El final ya estuvo ya en plan mala suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!